Con 19 años de presencia en la entidad, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC Yucatán, se encarga de ayudar a niños de 0 a 19 años de bajos recursos. Además de ayudar con la obtención de medicamentos, despensas, prótesis y la realización de estudios que algunos hospitales no pueden cubrir, la asociación también brinda transporte para las familias que provienen de otros estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. Asimismo, proporciona los boletos de avión para que los niños que necesitan llevar su tratamiento en otros estados de la República puedan trasladarse junto con sus padres y brindan acompañamiento psicológico grupal e individual. Son realmente muchas las necesidades que necesita de un niño con cáncer. Entonces lo que AMANGA hace es ayudar, proporcionar todo lo que la mamá y el niño necesitan para que el niño pueda seguir su tratamiento, no abandonarlo y así poder curarse. En lo que va del año, AMANGA ha apoyado a 200 niños con esta patología y cuenta con un albergue que atiende entre 8 y 10 niños y sus familias a la vez, donde además del alojamiento, les dan las tres comidas del día. Ahorita que ya tenemos el albergue, realmente era una necesidad muy grande de las mamás, porque muchas veces se dormían afuera del hospital, porque no tenían dónde quedarse a dormir y los niños, o sea, los papás tenían que viajar hasta dos veces al pueblo y era un gasto muy grande. Para ellos ahorita se quedan en el albergue, si la mamá está muy cansada, se puede ir a bañar, a cambiar, lava la ropa, come, descansa un rato y regresa al hospital a ver al niño. El albergue, que funciona desde hace dos años, se encuentra en la calle 68, 365 y 67 del centro de Mérida, detrás de la Cruz Roja. Con imágenes de Antonio Ordóñez, información de Lorena Castellanos, Notivision.